En conferencia de prensa, el abogado de la familia nazi dio a conocer que entablarán una denuncia contra los autores del desalojo que para ellos fue de forma arbitraria y con agresiones típico de vandalismo. Las acciones que vamos a asumir los abogados de la defensa por la familia nazi va a ser totalmente pertinente, legal, idónea y prueba porque no es factible aceptar, facultar a la señora jueza que haya tenido ese comportamiento. Asimismo manifestó que podría ser una represalia ya que semanas antes habrían realizado una advertencia de una supuesta colusión de la jueza, los abogados de la otra parte y la policía judicial. El abogado de los afectados indicó que también desalojaron a una familia que vivía en el predio 1267 que no estaba dentro del desalojo y nunca tuvo alguna notificación de ello. El desalojo, el que le había, también se hubiera dado, pero proporcionalmente de acuerdo al préstamo que hace el señor nazi y por qué la jueza adopta en decir el 100%. Por eso la sala civil le dice, un momentito señora jueza, usted emita nueva sentencia, por qué la jueza no se detuvo y suspendió este desalojo. Inclusive han hecho la intervención a un inmueble que le ha dicho la doctora de que nunca lo notificaron, no ha estado dentro del área de la invasión. De otro lado, Manuel Chávez, abogado de la familia nazi, indicó que ha denunciado ante la Fiscalía Penal a la Policía Nacional por recibir agresiones de parte de ellos al momento del desalojo y que irá hasta las últimas consecuencias. Yo particularmente, con todo respeto, yo no voy a consentir a esos atropellos y a estos abusos. Porque a mí me han detenido, a mí me han llevado a rastrores como delincuente. Y ahí interpuse la denuncia. Yo me voy a ir hasta la zona de Chiclayo y me voy hasta que Dios me recoja, pero le voy a ir hasta el último. Yo le voy a interplanar las acciones penales a ellos. Finalmente indicó que por ahora sus patrocinados están viviendo en casa de algunos familiares y que el desalojo no era por todo el terreno, sino más bien por una parte, pero que se han aprovechado para quitarles todo.